Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Mendoza. Este es el programa que les presento los días lunes, miércoles y viernes en Darío Medios Internacional. Aquí para ponerlos al día con todo lo que tiene que ver con el deporte en Nicaragua y fuera del país. Voy a arrancar con la noticia que en otras épocas sería de lamentos totalmente, como es la eliminación del Boer de la Liga Profesional de Béisbol. Se derrumbó desde el propio arranque un desastre este Boer, la directiva contra topeloteros que al final no lograron dar resultado, al final no cuajaron en una liga bastante pobre para el Boer. Y es extraño porque la tribu venía de ser campeón, había alcanzado el título el año pasado en esta profesional y ahora se hundió desde que arrancó último lugar de cinco equipos y a estas alturas solo tiene nueve triunfos y sufre diecinueve derrotas. Aún queda una semana más de actividad en el calendario regular, pero ya no hay forma que el Boer esté eliminado. En otras épocas la fanaticada capitalina le hubiera exigido rendir cuentas a la directiva. Hubiese un alboroto tremendo entre la fanaticada allá en la capital, pero bueno, dejaron solo al equipo en esta liga profesional. El estadio de Managua lució pobre, lució vacío y el Boer fue prácticamente abandonado porque desde el propio arranque se dedicó a perder. Así que le fue mal a Joel Fuentes, el manager del conjunto de la capital, que no pudo en ningún momento enderezar la nave. Pedía peloteros, pero la directiva no lo daba, no los contrataba y de esta manera dejaron a la deriva al equipo de la capital y su último lugar y están fuera. Solo resta completar el calendario regular. En los próximos días se va a armar la escogencia de refuerzos. Dos peloteros del Boer para cada equipo serán escogidos en esta actividad que se va a celebrar la próxima semana. Clasificados los Tigres que están en el primer lugar, el Rivas de segundo, León de tercero y el conjunto de Estelí, tren del norte de cuarto equipo. Para hoy solo están completando calendarios Tigres ante Rivas, León ante el Boer en los partidos que se van a celebrar hoy en la pelota nacional. El Boer eliminado y repito, la verdad es que parece que los aficionados del conjunto capitalino han desaparecido porque ni siquiera la lamentan a nivel de medios de comunicación como ocurría antes. Era un tremendo alboroto saber que el conjunto de la capital había quedado fuera de la competencia, pero ahora la verdad es que pasó de noche la eliminación del conjunto capitalino. Managua no tendrá ni round robin ni final de la liga profesional de donde saldrá el campeón que estará siendo la base de Nicaragua en la serie El Caribe del próximo año que se va a celebrar en el estadio de los Marlins. Una noticia extraña, Sandor Guido el día de su cumpleaños ha sido notificado que no será manager del equipo de León en el Pomares del próximo año después de permanecer en el puesto por varios años. Incluso en medio de la polémica algunos aficionados le pedían un mayor rendimiento, los convirtió en campeones en determinado momento, pero ahora le han notificado. Ese fue el regalito de cumpleaños que le dieron a Sandor, que sigue siendo uno de los candidatos para dirigir a la selección de béisbol en la serie El Caribe aquí en el estadio de los Marlins. Mientras tanto se ha modificado totalmente el Pomares para el próximo año, arrancará el 17 de febrero, quizás buscando mayor calidad porque es un desastre pobre nivel el que se ha visto en el Pomares en los últimos años. Ahora solo tendremos dos categorías. La U23, 10 menores de 23 años en los equipos, en los rosters y un total de 15 mayores de 23 años. Solo dos categorías y ya no será aquel problema engorroso de los managers que tendrían que poner a dos U17, a dos menores U23 y después a los mayores. La verdad es que era bastante difícil para los timoneles y siempre habían equipos que terminaban perdiendo en el escritorio por violar la regla de los menores y además o por violar la regla de picheo que sí seguirá vigente. Pero lo cierto es que hay varios peloteros que ya sobrepasaron la edad y ya no los iban a dejar por fuera, que aún pueden rendir. Quizás llegaron a esta conclusión y además el forzar a muchos jovencitos a debutar en el béisbol nacional, eso es sinónimo de mala calidad. Muchas veces tenían peloteros que no tenían la talla para estar en la primera división y los forzaban porque los equipos necesitaban cumplir esto de la regla de los menores, casi juveniles en la pelota nacional. Así es que solo dos categorías van a estarse dando en los roster el próximo año y se va a ser obligatorio tener tres menores de 23 años en la alineación. Antes eran como cinco y tenía que tener a juveniles. Así que creo que fue una decisión acertada la que están tomando allá con el Pomares que arrancará el próximo 17 de febrero en el país. En el fútbol, el Real Estelino falló, despachó al conjunto del Managua FC en las semifinales del torneo de apertura. Los caciques del Diriangén ya habían ganado su semifinal ante el equipo de Cebaco, de tal manera que se volverá a dar el famoso clásico del fútbol pinolero. Estelí ante los caciques del Diriangén. El próximo domingo estará el partido de ida y el 22 de diciembre será el partido de vuelta. Un total de 17 partidos, 17 juegos han hecho en los últimos torneos esta rivalidad que ya no es la misma fiebre de antes. Y de los 17, 12 ha ganado el conjunto de Estelí que se prepara para estar en la Copa de Campeones de la CONCACAF en donde se medirá en dos partidos al dificilísimo y popular equipo Águilas de la América del fútbol mexicano. Pero estos partidos serán en el mes de febrero venidero. Mientras tanto, buscarán ganar el torneo de apertura en esta final contra el conjunto de los caciques del Diriangén. Retaron a Román el Chocolate González. Hay un boxeador inglés que se llama Sumi Edwards, que mañana estará exponiendo su título de las 112 libras ante Jesse Van Rodríguez, un boxeador mexicano. La pelea es por unificación. Ambos son campeones del mundo, pero Edwards es el favorito. Está invicto con 20 victorias sin derrotas. Ha logrado noquear a cuatro de sus rivales. O sea que no tiene una gran pegada. Tiene un pobre balance o promedio de nocaos por victoria. Y entonces el día de ayer, antes de la ceremonia del pesaje que se celebró hoy, retó al Chocolate González. Dijo claramente que está desesperado por enfrentar al Chocolate. El problema es en qué categoría. Hace unos días el Chocolate en redes sociales le respondió diciendo de que él el elegía para esta pelea a Rodríguez y que si él quería, pues se van a enfrentar en su momento. Pero el Chocolate anda pensando en subir hasta las 118 libras. Este es un boxeador de 112. Yo no veo, por más retos que se hagan, no le alcanza para subir tanto y enfrentarse al Chocolate. Pero Edwards, que pone su título, está deseando saltar a los primeros niveles entre los pugilistas que hay en estos momentos. Y ahí está el reto que le hizo al Chocolatito. Dijo claramente, quiero que sea mi siguiente rival. Quiero enfrentarme al Chocolate. Y es que está deseoso. De medirse a los grandes boxeadores que hay en este momento en esta categoría que se mueven entre las 115 y 118 libras. Pero repito, el Chocolate, según se ha argumentado, estará dejando las 115 libras para buscar convertirse en uno de los pocos boxeadores en toda la historia con cinco títulos o más en categorías distintas. Esperemos si le alcanzan. Yo creo que no le va a alcanzar al Chocolate subir tanto para pelear ante un campeón de las 118 libras. En el fútbol, polémica, porque la FIFA ha dado a conocer a la terna de tres jugadores que estarán compitiendo por recibir el premio Tipez, el mejor jugador del 2023. Y digo que polémica porque metieron a Lionel Messi, que ha pasado jugando aquí con el Inter de Miami casi todo el año. Argumentan que fue campeón con el equipo del Paris Saint Germain, que fue líder en asistencia y que hizo el once ideal de la Liga 1 ahí en Francia. Pero la verdad es que tiene dos rivales tremendos. Está Haaland, que incluso ya hubo polémica porque para muchos Haaland merecía ganar el Balón de Oro que se lo dieron a Lionel Messi. Ahora el Dipez, Haaland viene de ganar el triplete con el equipo del City. Además, fue el jugador del año en Inglaterra y viene de realizar unas actuaciones cumbres en el fútbol internacional. Por lo tanto, es el principal candidato. Y Mbappé, el francés, es el tercer jugador en esta terna de tres. El día 14 de enero la FIFA dará a conocer quién es el ganador del premio Tipez. El año pasado lo ganó Lionel Messi y ahora veremos si se lo dan a Messi. Va a crear tremenda polémica porque él la mitad del año la ha pasado casi en un retiro sabroso aquí en Miami con el Inter en donde no tiene el nivel esta liga en Estados Unidos como el que sí tienen que enfrentar estos jugadores que serán sus rivales allá en la ceremonia de la FIFA en los próximos días que se dará a conocer. Así le pongo punto final a las noticias deportivas. Ustedes denle like, coméntenlo y compartan este programa y suscríbanse al canal de Darío Medios Internacional. Yo soy Miguel Mendoza. Muchas gracias. Gracias.